Parezco un fantasma pero no sé si es por la luz o por mi color de piel Voy a comenzar con el atrame la cara Porque yo uso el Cera B Moisturizing Cream Que es buenísimo para pieles sensibles y todo eso Es importante hidratarse la piel antes de echarse maquillaje Me acabo de despertar Por eso llevo la cara que llevo Y tengo la voz que tengo Siguiente paso súper importante también Cremas solar Yo uso este de CosRx Que es una marca coreana creo Es una marca coreana, es buenísima Muy importante echarse crema solar todos los días Incluso si es un día nublado Me he echado la crema hidratante y me he echado la crema solar El siguiente paso es pues la base Que no uso base porque es muy pesado y no me gusta Yo uso un CC Cream Esta es la marca Lumen Que no sé si la ves de tanta luz que hay aquí Pero es la marca Lumen Y es el Ultra Light Que creo que es el más blanco de todos Entonces yo me he hecho esto Para taparme los granitos Que bueno granitos no tengo mucho Lo que tengo son cicatrices de granitos del pasado Y como no cubre mucho pues yo me paso al corrector que uso este Maybelline Que le he quitado la esponjita porque la esponjita es un este de microbios que no veas Entonces me he hecho así Le doy la vueltita Agarro con el dedo las manos limpias también Yo me he hecho muchísimo corrector en las ojeras Usa mi misma brocha que esta es de Shein Y me va super bien para difuminar en zonas pequeñas como en las ojeras En... Tu me entiendes Después de este paso me gusta coger polvos tralucidos y usos Dependiendo de cómo aprendes usar Uso este de Essence Que es el Banana Powder O uso este que es... All About Matte Fixing Compact Powder Polvos compactos creo que se llama esto Polvos compactos y estos son... Pues no sé lo que es esto pero bueno Yo uso este para acabármelo porque no me gusta mucho Entonces me lo quiero acabar Y me he comprado un... Vaya por Dios Me he comprado un nuevo Este solo lo uso En las ojeras Después de haber hecho eso Cojo el polvo blanco Y una brochita muy suave Que estas de... Estas brochas de Essence Que es la brocha del highlighter Un golpecito Y me he hecho así No gran cosa Porque me gusta que mi piel brille un poquito Para que parezca que está muy hidratada Pero tampoco que brille tanto Que hasta... Tanto hasta el punto que la gente piensa que estoy sudando ¿Sabes? Voy a empezar con el bronzer Yo no hago contour Porque no sé hacerlo Y... Pues no sé hacer contour Pues no me hago contour Me hago bronzer Solo para añadir un poco de color a mi cara Yo uso este Que es de Physicians Formula Que es muy muy bueno Huele de maravilla Y encima tiene un espejito aquí abajo Y viene con una brochita Lo que pasa es que no la uso Porque tampoco se usa Así que yo tengo mi propia brochita Y nada Golpecitos Yo... Meto de golpecitos siempre Y ahora Como tengo ya el bronzer en la mano Cojo una brochita Para los ojos Esta me sirve bro Esta es de Shein Que es una brochita para difuminar Y... Me he hecho bronzer como... En... Sombra de ojos Me hago así Nada... Nada especial No tiene que ser perfecto Porque de todas maneras lo está difuminando Y así... Y asado No tiene que quedar perfecto Como veis yo el ritmo no tengo aquí Yo estoy haciendo así Y después de eso Ahora sí Cojo mis... Mi blush ¿Cómo se llama esto en español? Joder, ni el nombre Bueno, este es de Essence Que se me ha roto Pero es buenísimo Y a veces uso mi brocha de Shein O la de Real Techniques Tienen que ser como... Muy peluda, ¿sabes? Para este paso Yo uso brocha muy peludas Golpecito Y aquí arriba Pues este paso pues... A veces... Quiero un poquito más en los ojos No gran cosa Pero un poquito más Entonces cojo otra brocha Cojo esta que es de Shein Y esta paleta que es de W7 Que mi prima en España Me ha confirmado que la venden Esta marca en España Y yo no lo sabía Pero bueno, una marca muy buena Súper barata Y cojo un color oscuro Pero no muy oscuro Un golpecito Un golpecito Y solo lo he hecho aquí Al final del ojo Al final del ojo Puede haberme hecho los ojos Cojo un delineador cualquiera Cojo este Que es de Maybelline Adormato Bueno, el caso Que uso este de Maybelline Que es el color marrón Y me hago... No sé si lo vais a poder ver Porque... Tengo otro espejito aquí Pero me hago una línea Súper fina Nada exagerado Voy a hacerme la línea Y algo loco Vale, ya me he hecho la línea Como podéis ver Es súper fina Nada exagerado Y después de hacerme eso Cojo una sombra negra Y una brocha muy fina Y completamente plana Un golpecito Y... Pues lo he hecho encima Del delineador Que me acabo de hacer Solo para dar pues Un poco más de... No sé Me funciona Y esto también funciona Para que el delineador No se te corra ni nada Entonces... Perfecto Se queda todo el día Hacerme caso Que si te echas sombra Encima de tu delineador Se te va a quedar ahí Todo el día Me rizo las pestañas Después de hacerme las pestañas Uso... Rimmel Uso este de Maybelline Que lo compré en España Y pues me va bien Es que la verdad Todos los rimmels Que yo he probado Me van bien Todos Hacen lo mismo Me he comprado Un serum de Essence Para crecer las pestañas Y las cejas Y me ha hecho crecer Las pestañas Exageradas O sea... Mira eso Yo no tenía pestañas así Mis pestañas eran súper cortas Y... Rectas Me encanta Me encanta ese serum Porque ahora Tengo pestañas Ay mierda No tenía que haber hecho eso Se está sacando Después de haber hecho eso Ya pues es el último paso Bueno, uno De los últimos pasos Carmex De toda la vida Que el que me conoce Y la que me conozca Yo no vivo Sin el Carmex O sea... Es que... No El Carmex Es mi vida Si tuviera una... Si los coleccionara Pues hija Me ocuparía toda una habitación Después de haberme hidratado Los ojos Los ojos Muy bien Después de haberme hidratado Los labios Que es un paso muy importante Antes de echarse Pintalabios Para que no se te vea El pintalabio Todo... Seco Cojo cualquier pintalabios Da igual que me apetezca En ese momento A veces Un gloss A veces este de NYX Que es semipermanente Le doy golpecitos Nada más Golpecitos Porque quiero un look natural No quiero salir con labios rojos Difuminar Me quito las pinzas Au Me quito la otra Que aún no me he peinado Con miedo Tengo el friquillo Pero bueno Lo escondemos Para el vídeo Arreglado Y ya estaría Ya estaría El maquillaje Mi rutina de maquillaje Lo que me hago Todos los santos días O sea Todos los santos días Me hago lo mismo Y nada Espero que os haya gustado Si tenéis ideas O queréis ver más cosas En mi canal Me podéis escribir por Instagram O lo podéis comentar Ahí abajo en el vídeo Y siento mucho No haber subido vídeo Hace mucho tiempo Pero es que estamos ocupadas Estamos ocupadas Y nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Darle like al vídeo Suscríbete Para ver más cosas Si es que me da por subir Pero aunque voy a subir Voy a subir Os lo prometo Nada Que se me ha calentado la cámara Y me ha dejado hablando sola El caso Que Que nada Que os veo en la próxima Dale like Suscríbete Y nos vemos Chao Chau Gracias por ver el video.